¡Ey! ¿Qué pasa espartanos de TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Aquí os enseño los nuevos mandos oficiales para PS4 y amigos, Sony sigue a la suya copiando a sus contrincantes. Ayer os enseñaba el mando que imitaba al Joy-Con de la Nintendo Switch. Hoy os enseño el nuevo mando para PS4 que imita en la cruceta al mando de la Xbox One. ¡En serio! ¡Es que joder! ¡Vaya Tera! ¡En serio! ¡Para ya Sony de copiar a tus contrincantes! ¡En serio! En vez de Sony deberías de llamarte CopiSony. ¡En serio! ¡Porque joder! ¡En serio! Siempre copiándose de los demás. ¡En serio! ¡Es que vaya Tera! ¡Ostras! Yo me acuerdo, pero es que esto de copiar le viene de lejos. Me acuerdo cuando salió la Wii, pues Sony empezó a sacar lo de el PS Move Control y todo eso copiando a Nintendo. ¡En serio! ¡Y es que joder! ¡En serio! ¡Sony! ¡Haz algo por ti mismo! ¡En serio! ¡Para ya de copiar a los demás! ¡Es que vaya Tera! ¡En serio! ¡Te se ve el plumero! Y aparte, por no decir que este mando... ¡Joder! ¡Es que es feo de cojones! Este mando... Me imagino que nadie esté interesado en él, pero bueno, de todas formas voy a decir que saldrá a la venta en diciembre. De momento no tiene precio de salida. Y encima viene con cabre, en serio. Con un cabre de 3 metros. Otra vez igual, en serio. ¿Con cabre, señores de Sony, en el año 2017? ¿Para qué cojones quiero yo un mando con cabre? ¿En serio? Para ahorcarme ya de ver tantas cagadas de Sony. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del TT, ¡Au! 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 ¡Adiós!